con el consejero escolar. ¡Oh! ¿Ya terminaste tu ensayo? No he empezado. ¡Ay, bueno! Entonces vamos rápido a la ciudad y ocupémonos de Marco. ¡Hola, MJ! Oigan, chicos, creo que deberían ir al centro rápido. Estaba en Brooklyn. ¿Jameson te tiene aquí para el Bugle? Aún no puedo creer que el viejo JJJ sea tu nuevo jefe. Amo este nuevo régimen. Lo tendrás comiendo de tu mano muy pronto. En fin, ¿qué sucede con Marco? Pasaron muchos años desde nuestra última pelea. De acuerdo con los testigos, corría por Broadway gritando tonterías. Dicen que parecía enojado, paranoico y que deliraba. Él solo explotó. ¡Ay! Ojalá podamos calmarlo. He visto personas perder así el control. Tengan cuidado. ¡Qué bueno que ahora haya dos Spider-Man! Buena suerte. Gracias, MJ. Quizá requiera la nueva tecnología que hicimos. ¡Imposible! No la probaron. Son apenas prototipos. Pero las trajiste, ¿cierto? Sin comentarios. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Estás bien? Sí. Pero creo que lo encontramos. ¡Marco! Spider-Man. ¿Qué de... ¿Ese es Sun-Man? MJ no bromeaba. Tenemos que ayudarlo antes de que lastime a alguien. O a sí mismo. Ese brazo parece peligroso. ¿Tiene hambre? Debería lanzarle un snack al grandote. ¿Cuál es el plan? Manténlo ocupado. ¡Tengo una idea! Por mayos. ¿Sigues enojado después de todos estos años, Marco? ¡Deberías probar el yoga! Creo que te iré a mejor, Pilates. ¿Esa era tu idea? ¡Nunca dije que era buena! Se suponía que sería un día normal. Enseñar física. Tener conversaciones incómodas en la sala de profesores. ¡Usen las escaleras! ¡No! ¡Puede, hermano! ¿Crees que puedas aceptar esta entrega? ¡Cuidado! ¡Está caliente! ¡Ya llego! ¡Lo tengo! ¿Mini Marcos? Me gustaría hacer eso. Bajé al señor mareado, pero antes logró vomitarme el traje. ¡No es el único! ¡Zadman acaba de vomitar algunos amiguitos nuevos! ¿Qué de...? ¿Puede hacer eso? ¡Aparentemente! ¡Te necesitamos ahora! ¿Señor Parker? Lo siento. ¿Quién es ella? Directora Evans. ¡Por supuesto! ¡Directora! Todos los estudiantes han evacuado los salones de clase. ¿Dónde estás? ¡Señor Parker! ¡Tan solo... ¡Olvidé! ¡Algo en mi auto! ¿Qué fue eso? ¡Nada! ¡Solo... ¡Felicidades! ¿Funcionó? ¡Digo! ¡Estoy volviendo ahora mismo! ¡Vuelva aquí! ¡Supervise a sus estudiantes! ¡O ya verá! ¡Eso no suena bien! ¡Ya casi llegamos! ¿Cómo estás? ¿Miles? Llamó la directora Evans. ¡Ay, cielos! ¿Me van a expulsar? Oye, solo faltaste a clase. Yo abandoné a los estudiantes durante una emergencia en la ciudad. Sí, estás arruinado. ¡Francman! Siempre odies el nombre. ¡Sé que estás enojado conmigo! ¡Esto no tiene nada que ver contigo! ¡Déjame en paz! ¡Quiero ayudarte! ¡Pero primero te va a doler! ¡No! Creo que no tenía ganas de volver a verte. Sí. No es del tipo nostálgico. Déjame ir o te mataré. No me escucha. Debemos avanzar un poco. ¿Cómo? Odia el agua. Ya se le mojó el hombro. Apuesto que tampoco es muy fanático de la electricidad. ¡Léeme la mente! ¡Eso le dolió! ¡Pero necesitamos más agua! Le daré con telarañas mientras recargo. Mientras tanto, mantendré el agua fluyendo. Está aturdido. ¡Es ahora! ¿A alguien pidió agua? ¡Lank! ¡Spider-Man, cuidado! ¡No, no, 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 no! ¿Está bien? ¡Estoy en ello! ¡Pensé que te había perdido! ¡No te desharás tan fácil de mí! ¡Es hora de que Ganky haga su magia! ¡Ganky, estás ahí! ¡Hijo, qué locura! No sé, amigo, pero escucha, necesitamos una gran puente de agua junto a Wall Street. Déjame verla, Rey. Cuídase. Usted también, señor Parker. Lo haré. Espera, ¿qué? ¿Qué sabe? Ganky lo sabe todo. Además, nos comportamos muy raro en clase. No debí dar clases en una escuela para papás. ¡Ahora puedo acercarme! ¡Dale el pronóstico de día, Spiderman! ¡De 100% seguro que llueva! ¡Lo tenemos donde lo queremos! Oigan, el tanque de agua del edificio Madison debería funcionar. Hablamos de 40.000 litros. ¡Claro! ¡Gracias, Ganky! ¡Debieron mantenerse alejadas, arañas! ¿Aún crees que lo tenemos donde lo queremos? Admito que quizá hable muy pronto. ¡Y definitivamente está creciendo! ¡Solo sigue subiendo! ¡Estamos cerca! ¡El tanque de agua! ¡Spiderman! ¡Solo quería una vida normal, como todo el mundo! ¡Esta no es la forma, Marco! Para alguien como yo, no hay otra forma. ¡Esto se está descontrolando! ¿Qué pasó? ¡Qué de a... ¡Fuera! ¡Solo sigue subiendo y nos veremos en el techo! ¡Este tanque de agua es nuestra única oportunidad! ¡Solo sigue subiendo!